¡Adiós! 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 ¿Qué es lo divertido? No, en realidad, no son de la cabeza, ¿cién no le parece un son de la cabeza? ¡Adiós! Pero, pues, lo puedo hacer con un son de la cabeza. ¡Adiós! ¡Sit down, p'lels! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Jion, ¡let's go! Los coreanos están listos, pensando en todo. Siempre he dicho que los coreanos pensan en todo. ¿Qué pegó? Qué pedo. ¿Regresan al putazo? Macho 3 ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Y ya no puedes. No, no quieres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Espectrum Día 2 ¿Dónde están ustedes? Sí ¡Muchas holandeses! ¡Añáseos! ¿Añáseos? No sé, no sé. ¡Añáseos! ¡Ayáeey! ¡Añáseos! Morreo Morreo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!